El gobernador Puyaro de Santa Fe no va a participar de la reunión hoy con el gobierno nacional, no porque no quiera, sino porque justamente Rosario está viviendo situaciones de violencia extrema. Han matado a dos taxistas, han atacado a un chofer de colectivos. La situación es realmente muy, pero muy compleja. Por eso la estamos llamando a la querida amiga Elena Medina, gran periodista allí de Rosario. Elena, ¿cómo va? Hola, ¿cómo estás? Gustavo, tanto tiempo. Vos sabés que yo no sé, en estos días me pongo nervioso porque no sé si decirte feliz día si sos la que se enoja porque le decimos feliz día y lo aceptás. Ah, no, todo lo contrario. Ah, perfecto. Todo lo contrario, gracias. Entonces feliz día, Elena. Gracias, muchas gracias. Bueno. Bueno, sí, acá estamos. Qué terrible lo que está pasando en Rosario. La tercera agresión contra trabajadores del transporte público. Bueno, en los últimos tres días algo ha llegado a Buenos Aires. Entonces, viste, en la tarde del juego le pegaron un tiro en el cráneo al topar de un colectivo de la línea K. Esto fue en Mendoza y México. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Para robarle? ¿Para amedrentarlo? ¿Para que la mafia deje un mensaje? ¿Por qué pasa esto? Bueno, aparentemente, o sea, es justamente otra muestra más de todo lo que está pasando, que dejan cartas de las cuales, bueno, no llega conocimiento público, pero sí la información de que dejan notas como periéndome, ¿entendés?, que se modifique algo de lo que está sucediendo actualmente en Piñeiro. Sí, sí. O sea, justamente fue el mismo día que también habían asesinado al segundo chofer de taxi. Recordemos que era un joven de 33 años, casado con una hija de 5 años. O sea, matan a cualquiera para pedir que traten mejor a los presos vinculados al narcotráfico en la cárcel. Matan a cualquiera. Claro, es justamente lo que aparentemente quieren demostrar y es lo que se entiende, ¿no?, porque es al azar. Por ejemplo, en el caso último del chofer de la línea acá de colectivos, fue un joven que paró, que pidió, digamos, señaló como para parar el colectivo y ni bien abrieron las puertas del colectivo, o sea, lo valió. Entonces, ahora él se encuentra en un estado muy grave, crítico. Hasta el momento no tenemos información de su estado de salud, solamente que está grave. Y bueno, nada, muy preocupados, ¿no? Fíjate que es algo que llega a diferentes ámbitos, porque, por ejemplo, para el día de hoy estaba pactada la movilización que se realiza por todos los 8 de marzo, por el Día de la Mujer, y justamente se reprogramó por el caso de inseguridad. Y no solamente eso, bueno, también contarte que el ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococioni, bueno, en el día de hoy estuvo dando una conferencia de prensa, precisó que hubo allanamientos con resultados positivos y, bueno, no descartó ninguna hipótesis. El funcionario, bueno, además anticipó que va a estar reforzando todo lo que es la seguridad urbana y además de sumar más policías a la calle, se espera la llegada de más fuerzas federales. La gente tiene miedo, ¿no? Bueno, vamos a decir también que, o sea, UTA, de que todo el paro indeterminado en la ciudad, desde el transporte, el paro de colectivos que también se había dado para el día de ayer, se levantó hoy a partir de las 6 de la mañana. Me imagino la familia, mientras te escucho, estaba pensando en la familia de estos muchachos, ¿no? Asesinados al azar, para dejar un mensaje. Justamente, claro, contaban porque fue en las últimas horas del día del miércoles que, bueno, le llegó la notificación, era un hombre, un padre de familia que justamente, bueno, dijo, bueno, voy a hacer unos mangos más y decidió salir a la noche, aceptó a través de la aplicación un viaje y no regresó. Y nada, es con esa angustia y esa amargura que se vive, y más que nada, porque sabemos que es algo al azar, que no, que cualquier persona puede ser víctima de algo así. Elena, querida, como siempre, queríamos entender un poquito más lo que estaba pasando allí. Te mandamos un abrazo, feliz día y gracias. Gracias, muchas gracias. Un beso grande, Gustavo. Gracias, Elena Medina. Un periodista, locutora. Qué increíble. Ustedes que están del otro lado, no sé si les pasó lo mismo que me está pasando a mí todavía, ¿no?